Graciela Alfano se separó de Enrique Caposolo días de haber anunciado su reconciliación. Días atrás se conoció que Graciela Alfano regresó con su ex y padre de sus hijos. Enrique Caposolo, quien la acompañó durante sus momentos más difíciles de salud. No pasó mucho tiempo para que la artista confirmara que nuevamente se separó de su antiguo esposo. Luego de su regreso a los medios de comunicación, pasó por intrusos, en donde contó detalles de su relación con su ex cónyuge, cuando fue a lo de mi tema de la salud. Quique me llamaba por teléfono. Los que estuvieron ahí fueron mis hijos. Y mis amigos operaron desde otro lugar. Comillas ahí fue donde creaste expectativas con Quique, indagó Flor de la B chica. No, esto empezó antes. Cuando pasó lo del cáncer, yo no pensé en nadie, solo pensé en mantenerme viva. A mí me resultó muy gracioso decir chonglear. Yo me imaginaba a mis nietas, cuando sean adolescentes. Digan, mis abuelos chongleaban, contestó la invitada. Pampito metió el dedo en la llaga y preguntó, comillas que fue lo que pasó con Quique. Eh, vos lo contaste y te pinchó el globo. Sí. Hoy recibí un mensaje que decía, prefiero terminar, porque tengo el perfil bajo. ¿Pero qué perfil bajo? Fuiste marido de Graciela Alfano, respondió sin tapujos Alfano. Después me dice, me estoy separando. Yo ya sé la situación, chocolate por la noticia. Y después agrega, y griega estoy conociendo a alguien. Otra que Shakira y mi Lazy Ruz. Me compro flores yo sola, me digo que me quiero. Me vinieron todas las canciones a la cabeza, bromeó. Yo desconocía que él estaba saliendo con alguien, porque si no, la verdad, no tengo ganas, yo soy Sorora. No le hubiera pateado el rancho a nadie. La engaño a la otra conmigo. ¿Y yo qué vengo siendo? Porque no entiendo dónde estoy parada. Así que se terminó en el instante en que me dijo estoy conociendo a alguien. Ya está. Me sentí humillada, me sentí ofendida. Cerró. Me sentí humillada, 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 me sentí humillada. Gracias.